Vivo otra noche sin dormir Me arranco un gran corazón Contemplo al mundo en un espejo quebrado Como saliente de tu amor Y giras, y giras, y giras Y todo va por el mundo sin parar Soy para los pensamientos Soy dentro de mí Soy a los pensamientos Inmumeralos de mí Y cuando miro hacia atrás Ya no hay lugar a poder ir Y a veces nada, nada tiene sentido Es como un calcete Un sueño de sueños Es mirar Soy Soy A los pensamientos Hoy Dentro de mí Soy A los pensamientos Libéralos De mí Soy A los pensamientos No hay lugar a poder ir Dentro de mí No hay lugar a poder ir Dentro de mí No hay lugar a poder ir Me da No hay lugar a poder ir Un sueño, un sueño en el espiral Sol, más pensamiento Sol, más pensamiento Sol, más pensamiento Gracias.